En otro orden de noticias, tres personas asesinadas se reportan en diferentes hechos, esto en San Pedro Sula, esto y más, en el resumen policial de la zona norte. En la carretera Morazán-Lloro se registró un aparatoso accidente, que dejó como resultado grandes daños materiales en una unidad de transporte público, así como varias personas malheridas, las cuales fueron trasladadas a un centro asistencial. En este lugar se movilizaron agentes de la policía de tránsito, para realizar el respectivo levantamiento del parte, así como los elementos del cuerpo de bomberos, para prestar los primeros auxilios a los heridos. En la colonia Nexo de la Sandoval, en San Pedro Sula, sujetos desconocidos asesinaron de varios impactos de bala al joven Claudio Misael Cruz, de 26 años de edad. Su cuerpo quedó tirado frente a una vivienda en plena calle principal. Vecinos del lugar exigen más seguridad en la zona. Falta seguridad, ¿me entiendes? Es bueno que las patrullas estén pasando constantemente, ¿me entiendes? Pero es que allá en las cangadas viene a pasar una patrulla. ¿Solo cuando se da un hecho lamentable en el lugar? No, porque allí sí, entonces ya a tiempo viene la policía, pero aquí necesitamos más seguridad. ¿Aquí específicamente, donde pierde la vida este joven, cómo se llama? Aquí se llama Nexo Sandoval, y de allí para allá es la Sandoval, ¿me entiendes? Tiene unos pasajes para allá, pero toda esta línea de casas acá, aquí es a Nexo Sandoval. ¿No conocían al muchacho ustedes? Pues mire que yo como solo paso adentro en la casa allí, yo no conozco las personas, es la verdad. Solo los vecinos aquí, sí, los que están acá cerca, ella es mi hermana, allá otros vecinos, pero ya la demás gente, yo casi no converso con ellos, sino que yo paso adentro, ¿me entiendes? No tengo comunicación con las demás personas, mejor dicho, porque uno, usted sabe el tiempo que está, uno tiene que estar en su casita allí, metido, adentro, cuidándose y todo eso, porque uno hay que autoprotegerse. En el municipio de la Lima Cortés, en la colonia 4 de Julio, sujetos desconocidos asesinaron de varios impactos de bala a una fémina, quedando su cuerpo hasta en unos matorrales del lugar. La Policía Nacional Preventiva movilizó varias radiopatrullas al lugar para dar con el paradero los supuestos hechores del crimen. Y efectivamente constatamos que se trataba de una joven de 20, 25 años, según lo que observamos en la escena, fue atacada a disparos, hasta ese momento no hemos podido identificar de quién se trata, porque no se ha hecho levantamiento de ley todavía. ¿Familiares no se han hecho presentes al lugar? No, tampoco hemos tenido la presencia de ningún familiar, al parecer las personas no la conocen, pero la información que tenemos, preliminarmente algunos testigos la estamos procesando, y esa es la base para las actividades policiales que estamos realizando ahorita en este momento. Luego nos movilizamos hasta la colonia Buenos Aires, sector Planeta, un lugar muy conflictivo de San Pedro Sula. Ahí varios sujetos le quitaron la vida a la señora Maribel Ponce Pate, 31 años de edad, quien regresaba del colegio al momento del ataque. Su esposo aduce que dicho asesinato son por problemas de familia. Cuando oí, creí que eran cohetes, y entonces salí y la miré atirada ahí, y ella venía del colegio, y entonces llegando al portón cuando la atacaron. ¿Por asaltarlo? No, son problemas familiares. ¿A qué nombre respondía? Maribel Ponce Paz. ¿Qué edad tenía Maribel? 30 años. Con las imágenes y edición de Alexander Paz, para Acción BTV, cara a cara con la noticia, les informó Dennis Mengiva.